Empezamos Todo bien, todo bien Oh bueno, vamos, vaya, dale, dale Bueno, ok Te la pelaste, mamá Uno por garage ¡Vamos! Dale, pasen los de puerta Uy, este es mi ace Ya sé que está acá Qué raro Flaco, ¿por qué no desactivas un pacache? ¡Belida, boludita! Uh, boludito Globoteo Cierre el chistero ¡Cierre el patro! ¡Quien me llega! ¡Carata, olí! ¡Gres Paul! ¡Corána! No sé, huevón, lleno en la botella Plantado No sé cómo, pero le di Le di bombas y bombas Ah no, le di tres disparos ¿En qué momento? Now is the time Throw in the flashbang Smoke Grenade Smoke Smoke Let's throw in the flashbang Throw in the bomb Flashbang Smoke Terrorists win Activate in the bomb Bomb has been planted I see them, let's kill them Let us go ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Uh, pero buenísimo tuvo, Poppy Buenísimo, comentalo, Poppy ¿Alguien quiere que lo use? No, nadie No, nadie 온 Thanos Effet No, nadie No, nadie No, nadie ..... Ahí está 88 en 4 ¡Yuuhuu! ¡Tamare! There is one. Move it, move it! Smoke! I'm throwing a flashbang. Flashbang! I'm throwing fire. No! Grenade! Grenade out! Throw in smoke! I'm throwing fire! But you're telling me what they're going to be passing. The bomb is in the middle. I'm throwing fire. I'm throwing fire. He threw two bullets... Really? Fire! 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 Madre, es que si puedo comer que les voy a ganar fácil, huevon, la madre Niagüen Si puedo comer hasta la bicicleta, vamos a conseguir Puta, vas a entrar? O no? Ya, puta93 Flaski Molotov Tienes una acá y violeta, la otra es tuya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡René! ¡Smoke! ¡Smoke! ¡Salté! 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 ¡Salté, naranja! ¡Salté, naranja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene que sonora esa? Para que no lo hubieras hecho caso Sí, me mandaron deseteo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, hermano! ¿Es un terror, o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos para B! ¡Vamos, todo para B! ¡Vamos, todo para B! ¡Vamos, todo para B! ¡Esta amarilla, creo! ¡Oh, no le han bajado nada! ¡Le di tres balas también! ¡Vamos a B! ¡Vamos, todo para B! ¡Vamos a B! ¡Vamos a B! ¡Vamos a B! ¿Crees que te guste amarillo? Nada en medio ¿Vale? ¡Arch! ¡Grenade! ¡Unthron a grenade! ¡Throw in smoke! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que muerdo! ¡No me está matando uno! ¡Suscríbete al canal! 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 Azul ¡Eh! ¡Le estoy dando headshot, huevón! ¡Se defumó la bala! ¡Madre! ¿Qué es eso? ¡No se le hagan los 64! ¡No se le hagan las balas! ¡Bomb ha sido plantado! ¡Arriba! ¡No se le hagan las balas! 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 ¡¿Qué quiere el bajo?! Seguimos acá Agarras para atrás Un arma verde Puta, menos 84, ¿en serio? ¿En serio? Los dos están en una bala Ay, ¿cómo va a ser esto 84? Se dice esa distancia, que as-ton ¿Qué más falsa es esta mierda? Tienes mucho miedo, yo leí ¿Qué hacemos, salgamos o qué hacemos? ¿Qué? 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 ¡Fuego! Si ¿Y? ¿Vale? 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 ¿Quién dio? 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 ¿Quién dio?